He vencido Mil montañas He llegado Hasta el fin Y es por amor a ti Y es por amor a ti He corrido He trepado Conquistado Esta ciudad Nuestra ciudad Y es por amor a ti He besado Muchos labios He sentido La pasión Dentro de mi Muy dentro de mi He hablado Con un águil Y estrechado Con el diablo La noche cálida Pero yo estaba frío Pero yo estaba frío El Señor Llegará Y los colores Se fundirán Se fundirán Se fundirán Se fundirán Sigo corriendo Rompe los lazos Mira la luz Carga la cruz De mi dolor Sabes que yo creo Sabes que yo creo 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 Estoril Cuidado Que yo creo Que yo creo Gracias por ver el video.